Queremos ver la pista que quieres con el Ruben Díaz Esa raza le conoce A ver toda una chica, de chicas que les gusten A ver esa ronda que era un potecito para acá Cuando se lo alcanzaron, con los potecitos aquí Con los potecitos arriba de los papás, ve La rima se cae, pero la rima, que a nadie quiere ver Esa es la rima, la rima, la rima A ver con la chines Hola Ruben Díaz 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 Esa si fuimos el ritmo, con la juan Que me parecen a nadie de su buena, si más o menos Ech, ech, ech Ech, ech, ech Ech, ech, ech Ech, ech, ech Ech, 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 ech Ech, 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 ech Ech, 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 ech Ech, 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 ech Ech, 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 ech ¡Gracias!